¡Hola mis amores! Bueno, el día de hoy les tengo un video diferente. Realmente no es un video como todos los videos así de belleza, sino que en este video quiero que me conozcan un poquito más y tengo algo que confesar. Antes de que me pregunten, porque yo sé que me van a preguntar, este look súper loco de ojos lo hice para un video que les voy a dejar en la i por aquí arribita. No sé si es por aquí o por acá, pero se los voy a dejar en la i para que ustedes puedan ir a verlo. Pero el tema del video de hoy me da mucha, mucha vergüenza y es que me rompí un diente por tener una extraña adicción, por decirlo así. No sé si ustedes ven a Graveyard Girl, es ella. Y ella hizo un video hace mucho tiempo que decía mis extrañas adicciones y contó a que ella era adicta, así que era súper raro. Les recomiendo que vayan a ver el video, pero yo también tengo como una extraña adicción y quería compartirla con ustedes, pero a la vez me daba vergüenza. Pero a la vez tenía que compartirla. Entonces, no sé, creo que hago este video para que ustedes no se sientan raras si hacen cosas muy, muy, muy extrañas que nadie entiende. Y ya voy a dejar de darle vueltas al asunto. Y lo que pasa es que yo sufro como de mucha ansiedad. Realmente, ay, es que no sé cómo decirlo. O sea, sufro de mucha ansiedad. Y en los momentos que estoy muy ansiosa o que es casi todo el tiempo, agarro cosas plásticas y las mastico hasta destruirlas. No me lo trago, obvio, o sea, no como plástico, porque sé que me moriría. Pero sí muerdo todo lo que es plástico. O sea, tapas de gaseosa, botellas de gaseosa, el control del televisor. No sé, o sea, son cosas tan vergonzosas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! Bueno. Y la verdad no sé desde cuándo tengo esa costumbre. Sé que es desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y empecé a picarme los dientes porque, obvio, la fuerza que uno le pone para destruir algo plástico, y sobre todo si es muy duro, pues es bastante grande y mis dientes, obvio, no son tan fuertes. Entonces, finalmente terminé partiéndome un diente, pero no fue tan dramático. Fue la esquinita de un diente. Les voy a mostrar el clip por aquí. ¿Vale a decirme todo lo que estás haciendo porque si no me pongo mi nervioso? ¿Dónde está? Sin embargo, hay un espejito. Mira aquí, por la hora ahí en ese espiral. Hay un espejito. ¿Me puedes poner? Entonces aquí te dan más frases que un pecado que se han hecho y me quedan tantos. Ay, no. Muy bien. ¿Vale? ¿Listo? Ajá. ¿Eres muy nervioso? Sí, horrible. ¿Por qué? No, no sé. Es también el odontólogo. Ya tengo taquica. No, pero eso no tiene. Y uno de mis más grandes miedos es el odontólogo. O sea, no sé si eso puede sonar muy estúpido, pero a mí, no sé, o sea, me da demasiado, demasiado miedo cuando, no sé, me da mucho miedo. Mi odontólogo de siempre, que era el odontólogo de la familia, él me trata súper suavecito, me trata como si tuviera cinco años, me va hablando, me explica lo que está haciendo, me dice abre grande, o sea, me consiente por decirlo así. Y entonces con él no me da tanto miedo, aunque de todas formas siento como taquicardia, me siento súper mal. Entonces cuando me hice reparar los dientes, como vieron en el clip, estaba súper, súper nerviosa y empecé a sudar, empecé como a ahogarme, no sé, fue demasiado, demasiado nervioso ese momento. Pero la señora que me atendió, o la chica que me atendió, fue súper, súper linda conmigo. Me hizo sostener un espejo mientras me estaba reparando el diente. Y le dije que por favor fuera muy verbal y me explicara absolutamente todo lo que estaba haciendo y me explicó absolutamente todo lo que estaba haciendo. Así que ya tengo mi diente reparado, que es este de acá. Y creo que con ella voy a hacer ortodoncia como para juntarme estos dientes de acá y que se vea mi sonrisa más bonita, porque con ella me sentí como súper cómoda, entonces creo que podría enfrentar ese miedo. Pero no sé, o sea, quería que me conocieran un poquitico más y quería confesarles eso. Y quiero que me digan en los comentarios aquí abajo si ustedes tienen adicciones extrañas como yo y no sé, eso me haría sentir un poquito menos rara. Espero que este video les haya gustado, que me hayan conocido un poco más. Yo sé que fue muy raro, muy cortico, pero ahora somos muy amigas porque esto no lo sabe todo el mundo. Así que te invito a que te suscribas en mi carita redondita por acá si todavía no lo has hecho. Este mes de octubre hacemos video diario y nosotros nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.